Salud, mani Porque no sirve, que no torbe Te metiste a otro gol por torpe Te quedo grande este torque Ya no estoy pa' todo ni te enamores, baby Sin visa ni pasaporte Prende tu falso amor de vacaciones Pa' la p***a y nunca vuelvas Que todo se te devuelva No, de lo que me hiciste si no te fue No me vuelvas a llamar Que hasta bota el celular Que todo se te quede Se vuelve a perjudiciar Lo que se va, se va Cuando no te equivoques Que todo se te quede No te quiero de más No te quiero de más Llegué pa'l party Saca la botella La que te quería No sé quién es ella Yo de heavy view No te quise ni netrella Y te olvidé Porque no dejaste huella Yo no miro pa' atrás Ni pa' barquearme Tengo abuelo que está listo pa' llevarme El segundo está esperando en el hotel Y el tercero loco en la corta noche No me llames Que mi número cambié Si quieres que te lo dé Llevo un 800 No sé si me escuchaste No me llames Que mi número cambié Si quieres que te lo dé Llevo un 800 No me vuelvas a llamar Que todo se te lo dé De lo tóxico que es Se vuelvo a perjudiciar Lo que se va se va Conmigo no te equivoques De lo tóxico que es No te quiero de más Ay, me llamo No te quiero de más 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 Yo ya no me vuelvo a mi hermana en el intento No sé si se ve como que perdí el tiempo Quédate bien porque lo mismo no cuento Papi Te veo en las redes No puedo creerlo Que pena de ti Yo que fui buena Tú que bueno rey Apagándome así Rata de los patas Lo digo pa' quitar Un animal rastrero Que se come todo Lo que se atraviesa Diablo, tú eres un cuero ¿Cuál? No digas te quiero Mejor ser sincero No digas te amo Porque eso fue en vano Llorando estaba tú Y cuando no te salí Anda Que otra perro Está pensando en mí Si No me vuelvas a llamar Que todo se te lo dé De lo tóxico que es Se vuelvo a perjudiciar Lo que se va se va Conmigo no te equivoqué Seré tóxico que es No te quiero ver más No te quiero ver más No te quiero ver más